Bueno, mientras hacen el resumen, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Judgement. Lo dejamos después de hacer una emboscada al clan de Kajihira y nos encontramos con el líder. Y bueno, falta ver qué pasa ahora. Capítulo 7, Bajo el Foco. Vaya mafia es este, tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es eso? No, 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 no. Gracias por ver el video. Ojo, claro, claro, mucha casualidad. Si como lo hiciera, fuimos a la creación de la creación de un nuevo de la creación que la creación de los atos de un cuadro. ¡E lo recuerdo! ¿Como te verás indicada por el año? ¡Ah! ¿Claro? No hay un centro de la creación de la creación. Ei, la codependent del otro lado estaba perto de acá. ¿De acuerdo? ¿Esta creación de este centro? Si es así, entonces voy a ir a este trabajo. Hattori, ¿no es por tu culpa de los mafios? Yo también aquí, como Kajihira, le he dicho que le he hablado de Yagami. Pero no hay un par de gracias. ¿Y eso? ¿No vamos a ir? ¿No? Vaya. Tenemos un trabajito de un mafioso. ¡Gracias! Vale, tengo que pasar por la oficina de agenda, vale. Vamos. Muy bien. No, 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 no. No, no, no. Eso, eso, eso. Sí, sí, sí. No, no, no. 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 No. No, 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 no. a la su gana y fuera hasta donde hay que ir bueno está aquí al lado a lo mejor es ella el contacto vale este es el contacto seguro es No, no, no. Vale A ver que no tenemos A ver que nos cuentan de Hashiki ¿O qué es esto? ¿Qué significa el arte de los miembros? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si sufrir el arte de Hashiki? ¿Qué pasa si sufrir el arte de Hashiki? ¿Qué pasa si sufrir el arte de Hashiki? No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.